Muy buenos días, que tengan saludos de ustedes, señor alcalde, su corporación, señores auxiliares, también saludamos a nuestra reina que está aquí presente, gracias por aceptar la invitación y pues esperamos que puedan disfrutar de esta actividad, pues que sin ustedes no hay fiesta, ¿verdad? Entonces, damos inicio a nuestra actividad. Eres la tierra que me vio nacer, eres el cacerío que me vio crecer. Como primer punto, tenemos Invocación a Dios, dirigida por Miguel Ángel Ucún. Buenos días tengan cada uno de ustedes, señor alcalde municipal, leyesa representativa de nuestro pueblo y su corporación municipal, y a todos nuestros invitados, tengan un buen día. Yo estoy encargado de dirigir la oración de este día, y respetando la religión de cada uno, decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también la construcción de esta calle, y te agradecemos por haberles dado la posibilidad a las personas que le hicieron, también para pedirte que todos los que intervinieron en esta hora, los bendiga siempre, amén. Y hacemos el saludo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el principio de diciembre, producido por el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Como extraño ese olor a tierra mojada, extraño tanto tus costumbres y alegrías. Como segundo punto, tenemos palabras de bienvenida a cargo de señor Paulina Musía. Respetable señor alcalde municipal, Reyes Patal, y su distinguida corporación, respetable señor alcalde auxiliar del Cantón Sur, miembros del COCODE, también a nuestra reina, de nuestro querido pueblo, amigos, familiares, vecinos, tengan cada uno de ustedes una de las mejores mañanas. Les damos la cordial bienvenida a este lugar, esperando que cada actividad que se realice sea de su agrado, y también que juntos, como vecinos, podamos compartir un momento agradable al lado de nuestras autoridades, ¿verdad? Así también le agradecemos a los miembros de Probeza, que están aquí también acompañándonos, así que desde ya sean todos bienvenidos, y desde ya muchas bendiciones de nuestro creador a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Caminos en el suelo sin entrada, puertas con seguridad, ventanas cerradas, caminos de olor de fuego. Como tercer punto, tenemos la intervención de nuestro representante, que es el señor Luis Supón. Señores autoridades, alcalde municipal, corporación municipal, estamos muy agradecidos por haber, haber culminado esta construcción, esta obra, siempre, siempre, siguen adelante, y fe en Dios, porque todas las cosas que hacemos vienen en las manos de Dios, sin Dios no podemos hacer nada. Todas las cosas que lo miramos, es la maravilla de Dios, y todo eso lo ha hecho por nosotros. Yo estoy muy agradecido con el señor alcalde, con el señor alcalde municipal, que nos dio la mano, y no se negó, hasta el momento, aquí estamos presentes, ahí se ve, el trabajo, lo que se hizo, lo que él apostó, a esta comunidad, estamos muy contentos, con el señor alcalde. gracias al señor alcalde, don Reyes, para tal, siempre, no nos dejaste a un lado, siempre nos, en que tardó, tardó un poco, pero sí, al fin llegamos, porque esos, esos trabajos, hace años, que estamos soñando nosotros, todo ese camino, cada año lo reparamos, cada año lo llenamos, de tierra, de piedra, pero, gracias a Dios, que, que nos atendió, y hoy, ya sería diferente, y, todo eso, siempre, estamos contentos, estamos contentos, con la corporación municipal, que nos dio, que nos hizo el favor, de que nos, ayudó, con ese trabajo, gracias, gracias, señor alcalde, don Reyes, que siga adelante, y que Dios, dé la recompensa, gracias, gracias, señoras, gracias, 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 bueno, pues, también, le damos tiempo, a la señora esposa, pues, que ellos dos, han crecido aquí, ellos, han tenido, tantas experiencias, en este cantón, y, uno quisiera, estar aquí, enfrente, y, explicarles todo, desde el inicio, pero, a veces, el tiempo es corto, verdad, entonces, le damos tiempo, a, a la señora esposa, la señora esposa, y el alcalde municipal, que quiere alcalde auxiliar. Cuando estamos hablando de un amigo, nosotros estamos hablando de un pueblo español. Nosotros estamos hablando de un hijo, un hijo, un sardino, un hijo, una familia. Nosotros estamos hablando del tiempo, que no había tiempo para quedarnos. Y nos da la bendición. Pero el hombre que me haces es el esposo, cuñados, No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.